Que bonito tener escopeta, la verdad Oye, no No me sale nada Con esto hacemos un Me quedé bien mal Siempre me ha quedado mal que hablen En el juego O sea, como que siento que no O sea, está bien que lo digan No sé, dos días, pero ya toda la temporada De verdad, quiero Me dan pensamientos De odio ¿Cuántas? Me da ganas de cometer un crimen No se crean Te lo juro Me pone loco, güey ¿No se puede quitar esa voz? Siento la esquizofrenia, güey Imagínense, eso es lo que sienten los esquizofrénicos Qué bonito tener escopeta, la verdad Uy, escopeta ahí La cambio por el sofusil Sí Hay que ganar espacio, loco Espacio-tiempo Más fake, güey, que tu relación actual, güey No puede ser, loco ¿Onda? Ay, 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 el Killer Queen El Killer Queen Más fake que tu relación actual, perro La verga, el Hércules, güey Esp Rentina Yeee Ese trешigo Tería lo que creo que tenía O no No, no tenía Lo que quería que tenía Hola, hola, perdóname No manches, espérame, 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 espérame Ulises Ulises, muchas gracias Ulises, ¿qué dices? Ulises Él caerá, él caerá A la bestia, fue Se le dices que me muero yo Oh, oh la bestia, la bestia, la bestia Chingas a tu culo, güey Merectus, corre el penerectus Ay, mierda Estoy yendo por la banqueta Es una verga, pinche perro Excuse me, excuse me, what the fuck Pues donde, soy de Maracago, Perú, pues donde va a caer en Perú Gracias Excelso Merectus stream y se me olvidan mis problemas Gracias, Sol Pues es que recuerda, siempre van a existir esos problemas No, muchas gracias, perrillo ¿Ves? Seguro que quieres comportarte así como un ser que no entiende la maldad del mundo Chai No tenía miedo, el miedo no existe, es mental Es mental y elemental Me asustaste Me asustaste, pendejo A la verga, pinche capai, salió de la nada Bésame, 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 bésame besame otra vez, que yo quiero sentir tus besos. Bésame otra vez Suave, bésame, bésame Que yo quiero sentir tus besos Besándome otra vez Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Que yo quiero sentir tus besos Besándome otra vez